Hola que tal amigos yo soy Elkin y bueno en esta oportunidad he querido ponerme al día con algunas peticiones de mis suscriptores y estos nombres que ven aquí son los que tenía como en stand-by hasta hoy de que he elaborado los videos para estos suscriptores entonces espero que entren al canal, vean el video, me apoyen con los me gusta bueno no es más, estamos en septiembre, víspera de amor y amistad y bueno espero que visiten mi canal, visiten mis videos, apoyen con los me gusta Dios les bendiga a todos, un abrazo fuerte y hasta una próxima, chao chao